Muchos han pasado muchísimas cosas. Ha sido un gran gusto que haya sido aquí en el Choco, porque me ha sido un barrio muy emblemático, donde justamente vivió la famosa comuna, que ya hizo famosa, este chabón de los chabones, etc. Estamos muy agradecidos, pero creo que ya se acabó el tiempo, y agradecemos mucho a toda la gente que maneja este rollo, y especialmente a los chambiadores, porque a todos ustedes, a chicos. Sí, les agradecemos a todos, nos dicen que desde el tiempo se nos acabó este recinto. Les agradecemos mucho a Javier, especialmente por todo el apoyo, a los organizadores del Choco, a los trabajadores de este recinto también, a la asistencia de todos ustedes, a los presentadores, a los moniteños, a Alberto Díaz, a Tartal López, y a los participantes de los músicos, José, Gustavo, Kevin, Indu, María, León Chávez de Cegreo, por supuesto, y nos falta Rafa Catana, que siempre ha apoyado solidariamente, y pues, normalmente hay que decirlo, no cobraron nada por presentarse aquí, y eso me hubieran resuelto, que se han vestido, y bueno.